Hola a todas y todos, mi nombre es Hans Fernández, hoy voy a compartir con ustedes y hoy es parte de mi investigación doctoral, esta presentación se titula fluctuaciones glaciales durante el Pleistoceno y el Holoceno en Chile Central en este trabajo han participado el profesor Juan Luis García, profesor Samuel Nussbaum el apodoctorante Alessa Geiger y el geógrafo Álvaro Mardone este proyecto cabe destacar que se realizó en el marco del proyecto binacional de glaciandes que busca reconstruir la historia glacial de Chile Central los glaciares son muy sensibles al clima, por lo cual sus cambios y repercusiones en el paisaje de alta montaña son valiosos indicadores climáticos sin embargo, los andes semiarios se caracterizan por contar con una historia glacial limitada bastante limitada esto a pesar de contar con un registro geomorfológico bien conservado la falta de datos regionales ha restringido el conocimiento respecto a la aparición de glaciales en latitudes media en función de los cambios climáticos en el largo plazo es por esto que nos planteamos las siguientes preguntas ¿cómo han respondido los glaciares de Chile Central a los periodos fríos y cálidos? ¿y cuándo han ocurrido estos periodos climáticos? para responder esta pregunta fuimos al Valle del Glacial Universidad cordillera de la Comunidad de San Fernando región de Figgins este valle cuenta con un registro morrénico bien preservado que es vital para la reconstrucción o la reconstrucción de la historia glacial y la definición de avances del hielo también cuenta con una litología grano-diorítica excepcional para los andes centrales ya que provee del cuarzo que necesitamos para efectuar las trataciones de las morrénas y también genera o tiene este valle un acceso bastante fácil ¿cómo abordamos esta investigación? primero a partir de un mapeo geomorfológico detallado analizamos estereoscópicamente imágenes aéreas de 1997 estas son las imágenes del SAF también analizamos fotografía y mapa histórico que datan desde 1945 digitalizamos la información en Archis también complementamos el mapeo con un modelo digital de elevación de 12 metros por píxel que lo obtuvimos a través de las imágenes a los Palsar y realizamos trabajos de campo durante el año 2018, 1019 y 2020 además de complementar el mapeo geomorfológico en terreno cada trabajo de campo significó la extracción de muestra desde bloques erráticos ubicados en la cresta de la morrena estos bloques erráticos debían cumplir ciertas características primero, tener la litología objetivo que en este caso era granítica, rica en cuarzo tener una superficie en buen estado o sea, sin fractura o meteorización y también tener marcas de erosión glacial todos los bloques muestreados tenían estrías glaciales lo que denotaba una actividad importante de erosión subglacial además cada uno de estos bloques contaba con un tamaño mayor a un metro y medio nótese por ejemplo esa fotografía de un bloque errático a 15 kilómetros vaya abajo del glaciar actual ¿Qué se hizo con esta muestra? se procesaron físicamente en el laboratorio de cosmogénica en el Instituto de Geografía de la Universidad Católica se chancaron, se caracterizaron y también se procesaron a través de métodos químicos para la obtención del cuarzo puro la disolución del cuarzo y la aislación del berilio se hizo en el laboratorio de exposición superficial de la Universidad de Zürich, Suiza el berilio fue cuantificado en el AMS de la Unidad Politécnica de Zürich, la EDH el cálculo de la edad se hizo en la página en la calcular online, Cronus Earth y se utilizaron el parámetro de producción de isótopos comogénicos de Kaplan para el hemisferio sur que es del año 2011 ¿Qué encontramos? bueno, encontramos a lo largo de los 20 kilómetros de valle de glaciar universidad, 5 morrenas siendo la morrena más antigua denominada UNI-1 mientras que la más joven se denominó UNI-5 cabe destacar que UNI-1 se encuentra o tiene su frente a los mil metros sobre el nivel del mar y UNI-5 se distribuye a los 2.500 bueno, UNI-1 nos dio edades bastante dispares entre sí nos dio edades de 50.000, 100.000 y 137.000 años si bien estas edades no son significativas en términos de análisis climático si permiten decir que hubo un avance glacial importante en los últimos 137.000 a 50.000 años atrás UNI-2 es una morrena que alcanza los 1.500 metros sobre el nivel del mar y de ella obtuvimos 11 edades las 11 edades varían entre los 17.000 y los 20.000 años posterior a UNI-2 encontramos UNI-3 una morrena no tan bien conservada más bien erosionada pero también con su cresta definida con algunos bloques sobre ella y de ella obtuvimos una edad de 16.000 años posteriormente encontramos una morrena denominada UNI-4 que está a los 1.500 metros sobre el nivel del mar y de ella obtuvimos 13 edades que varían entre los 14.000 y 10.000 años antes del presente finalmente encontramos UNI-5 que es la morrena un complejo morrénico que cubre toda el área proglacial de la actual clasera universidad este complejo morrénico a su vez cuenta con 8 crestas morrénicas de menor tamaño ninguna de ellas superior a 5 metros de ella obtuvimos 12 edades obtuvimos una edad cercana a los 1.000 años que le habíamos considerado como un utlayer y las otras 11 edades se distribuyen entre los 650 y 180 años también encontramos otras tres morrenas que son parte del paisaje heredado desde la segunda mitad del siglo XX o sea son pulsaciones que datan de 1945, 1950 y otra en 1997 ¿qué significa esto en términos paleoclimáticos? esto es totalmente preliminar pero me gustaría compartirlo con ustedes primero que UNI-2 representa uno de los eventos más claros en el valle que ocurrió hace 20.000, 17.000 años esta datación o esta edad es coincidente con los datos obtenidos por Valero Garcés el año 2005 en la laguna de Tahuatahua en la misma latitud esta edad coincide en parte con el fechado del último máximo glacial global y su terminación así que esta morrena sería parte de ese evento UNI-3 la morrena que fue fechada en 16.000 años puede interpretarse como parte de la terminación esto puede significar que la terminación no fue abrupta como generalmente se piensa o se dice sino que podría haber sido más gradual si bien tenemos una pura edad hemos tenido más muestras para complementar este análisis UNI-4 es muy interesante porque es un avance tardiglacial que vuelve a coincidir con los datos de periodo frío de Valero Garcés del año 2005 que oscilan entre los 13.500 y 11.500 años aquí hay una cosa muy interesante porque uno podría decir ¿cuáles fueron los forzantes? primero estas edades coinciden con el periodo denominado Atlantic Cold Reversal que fue una erupción fría que duró 1.500 años que empezó hace 14.500 y que terminó hace 13.000 y que fortaleció los vientos del oeste por otro lado también podríamos estar mirando el avance de los glaciares del Chile Árido que mostraron avances entre los 15.000 y los 13.000 años y que fueron debido a la intensificación y desplazamiento hacia el sur de los vientos tropicales finalmente encontramos UNI-5 que habla de un avance importante del glaciar universidad al menos el último 650 años más o menos 150 en que fue seguido por una serie de fluctuaciones Villalba y Lequesne encontraron periodo frío a través de la endocrinología hace 500 años esto es muy coincidente con este un periodo frío excepcional me refiero hace 500 años esto es coincidente con los hallazgos y las variaciones posteriores generalmente Villalba y Lequesne la han asociado a la variabilidad de Lenzo sin embargo también hay algunos trabajos que se han focalizado en Patagonia o en el lado argentino de los Andes Semiarios que han vinculado hasta la pequeña edad del hielo sin embargo la pequeña edad del hielo se explica por viento de la inferior norte y ha sido bien constreñida para esa zona así que no nos arriesgaremos a decir que es pequeña edad del hielo los otros tres reavances como les señalé pueden ser vinculados a un periodo cercano a 1945 a un periodo cercano a 1955 y posteriormente al año 1997 finalmente quisiera agradecer su atención a su chiqui que es un muy buen espacio y también aprovecho agradecer a los colaboradores a la gente que ha hecho posible este trabajo muchas gracias Buenos días mi nombre es Gonzalo Amigo Piz soy graduado del Magister en Ciencias Antárticas en Mención Glaciología de la Universidad de Magallanes y a continuación les voy a presentar mi trabajo que desarrollé en la tesis del Magister y que actualmente está en proceso de publicación científica el cual se denomina máxima extensión del glaciar Tenerife durante los últimos 300 años dado el reciente calentamiento global es que la altitud de la línea en equilibrio está aumentando en gran parte del planeta y los glaciares están reduciendo su tamaño sustancialmente por lo tanto los glaciares ajustan su tamaño al cambio climático siendo así sensibles indicadores del clima es por esto que es importante conocer las posiciones glaciares históricas y prehistóricas ya que proporcionan información importante de la variabilidad climática pasada y así se puede contextualizar el reciente calentamiento global en una escala temporal de corto a mediano plazo Patagonia tiene un registro muy completo de avances glaciares y dado que existe una cubierta vegetal sobre estos registros ha permitido el uso de la endocrinología y así se ha podido entender la historia glacial de los últimos 600 años también se ha utilizado ampliamente la técnica de radiocarbono y en menor medida la técnica de liquidometría y también en los últimos estudios se ha estado utilizando la técnica de Berilio 10 acá se muestra un esquema de los avances glaciares durante los últimos mil años para Patagonia Sur datado mediante carbono 14 y Berilio 10 se puede observar que existe una gran dispersión temporal en estos avances glaciares sin embargo García Etal 2020 denominó tres etapas glacial del último milenio que denominó temprana tardía y final y se muestran acá en las barras azules sin embargo el máximo glacial no necesariamente ha sido sincrónico para diferentes sitios por ejemplo para los glaciares del lado argentino y glaciares de Torre del Paine el máximo glacial sí ocurrió en la etapa temprana pero para el glacial Marinelli en cordillera de Darwin ocurrió alrededor de los 1500 y este evento fue de mayor magnitud al que ocurrió anteriormente dado que la mayoría de los avances de la datación de los avances glaciares durante los mil años se ha desarrollado mediante radiocarbono para la Patagonia es que esto ha conllevado a que las edades tengan un amplio margen de error y también para los últimos 500 años hay una adición de la incertidumbre ya que en los años carbono 14 no tiene una relación lineal con los años calendarios esto ha dificultado tener cronología robusta de los avances glaciares en esta región para este periodo y también se desconoce el momento del máximo glacial durante los mil años para diferentes sitios de los Andes patagónicos y si su comportamiento fue sincrónico tanto a escala local como regional en estas imágenes se muestran dos fotografías aéreas del glaciar Tenerife para 1945 y 1984 entre estas dos posiciones glaciares se encuentran depósitos de til y en sus bloques hay colonización de líquenes de tamaños relativamente pequeños vaya abajo también están las morrenas colonizadas por líquenes y también están colonizadas por árboles de notofagus que parecen ser de primera generación esto nos estaría indicando que probablemente estas fueron formadas durante los últimos siglos la pregunta de investigación que de este trabajo es por lo tanto cuando ocurrió el máximo avance del glaciar Tenerife durante los últimos mil años para responder a estas preguntas se cartografió la geomorfología glacial del valle del monte Tenerife y se dataron mediante de endocrinología y de gronometría las morrenas y depósitos glaciales previamente cartografiadas el monte Tenerife se ubica al noroeste del campo de hielo patagónico sur en la cordillera Prat y a 50 kilómetros al noroeste de Puerto Natales el valle y el monte Tenerife se emplazan cuatro glaciares de montaña y vaya abajo un sistema de morrena que está colonizado por árboles de notofagus para realizar la cartografía glacial se utilizaron pares de fotografía aérea a escala 1.70.000 y ampliación de la misma a 1.14.000 imágenes satelitales de alta resolución imágenes lanzas para la digitalización de los glaciares y un modelo de elevación digital a los parzals de 12,5 metros de resolución espacial se visitó el terreno en tres campañas y se utilizó un GPS de mano para levantar información espacial y altitudinal para la endocrinología se utilizó un barrino tipo Pressler para extraer las muestras de crecimiento radial de árboles de notofagus humilio en los depósitos de til y morena vaya abajo del glacer Tenerife la preparación de las muestras se siguió siguiendo procedimientos de endocrinológico estándar para posteriormente realizar el conteo de los anillos de árboles y así estimar las edades de endocrinológicas también a esta edad se le sumó un intervalo de cesis que es el tiempo entre la estabilización de la superficie y la colonización de las plantas sin embargo con este estudio no se pudo calcular la cesis por lo tanto se utilizó la cesis calculada para el lado del desierto por masioca en terrenos en áreas proglaciares dadas las similitudes climáticas y geomorfológicas con el glaciar Tenerife para la liquenometría se utilizó la liquenometría indirecta que consiste en la creación de una curva de crecimiento en sitios con edades conocidas o sitios de control los sitios de control se proporcionaron por una fotografía de 1945 una imagen lanza de 1979 y una fotografía de 1984 así se midió el eje mayor de cada talo creciendo en las rocas de la unidad de geomorfológica que se describe más adelante utilizando mi tutorial electrónico se midió este eje que tiene una este calibrador tiene una resolución de 0,01 milímetro el muestreo el muestreo de geomorfológico se desarrolló desde la posición glaciar de 1964 hasta el límite con el sistema de morrenas el valle del monte Tenerife se emplaza en un circo glacial en el occidente y en una arista en el oriente el glaciar Tenerife se encuentra en la parte más septentrional y hacia el sur los glaciares que se denominaron glaciar hermano 1 2 y 3 valle abajo se ubica el sistema de morrenas y el yacente del terreno morrénico este sistema de morrenas fue interpretado que fue construido en un avance de glaciar Tenerife y posterior retiro en gris se muestra el tir sobre roca madre y en líneas grises punteadas se muestran alineaciones de bloques tanto en el tir sobre roca madre como en el terreno morrénico y estos fueron interpretados que fueron depositados en un contexto de retiro glacial el sistema de morrenas consiste en diferentes morrenas que fueron denominadas como A1 A2 y A3 desde más joven a más antiguas las edades endocrinológicas se muestran en esta figura la edad endocrinológica más antigua en el terreno morrénico data de 1765 y en la morrena de 1766 por lo tanto este sistema de morrenas se tuvo que haber formado al menos en 1765 paraleliquinometría se consideraron tres sitios de control con sus respectivos tamaños de líquenes para construir la curva de crecimiento la cual tiene un coeficiente de correlación de 0,98 y se explica un 97,9% de esta relación entre las variables con un nivel de significancia de 99,9% por lo tanto existe una buena relación entre las variables y un buen ajuste de las variables a esta curva logarítmica así con la ecuación de la curva se calcularon las edades liquinométricas que se muestran en esta figura y que para la morrena a 1 fue de 1742 lo que indica que esa morrena se tuvo que haber formado al menos en esa fecha combinando las edades dendro cronológica y liquinométrica se tiene que el glaciar Tenerife tuvo que haber avanzado al menos entre 1742 y 1765 este esquema muestra diferentes avances glaciares datados mediante berilio 10 carbono 14 de endrochronología y combinación de endrochronológica y liquinométrica para este estudio que es del glaciar Tenerife se puede ver que existe una sincronía entre el avance del glaciar Tenerife y los glaciares del lado argentino Torres del Paine y Chaparelli las conclusiones de este trabajo es que las estimaciones de endrochronológica y liquinométrica proporcionan una edad mínima para el avance del glaciar Tenerife que data de entre 1742 y 1765 y este avance glacial está dentro de la etapa glacial del último milenio final que es entre 1700 y 1800 denominada así por García ETA 2020 los agradecimientos de apoyo a este trabajo del proyecto Fondacy a cargo del doctor Juan Carlos Aravena de la Universidad de Magallanes y del apoyo que proporciona la dirección de Pogrado de la Universidad de Magallanes por su atención muchas gracias Buen día a todas y todos mi nombre es Elena Valenzuela Estudillo y soy licenciada en Geografía de la Universidad de Chile les doy las gracias por asistir a esta presentación sobre mi trabajo de memoria en los glaciares rocosos del santuario de la naturaleza hierba loca comuna de la Obarnichea región metropolitana esta presentación será dividida en cuatro secciones antecedentes objetivos y metodología resultados y conclusiones el santuario y hierba loca se encuentra a 50 kilómetros del centro de Santiago es una cuenca que subalimenta activamente al río Mapocho la importancia para esta investigación recae en la presencia de un conjunto de geoformas de ambiente periglacial y glacial las cuales están siendo potencialmente afectadas por el cambio climático y por actividades mineras como el proyecto de los bronces integrados en este sentido este trabajo busca contribuir al conocimiento general y particular sobre los glaciers rocosos presentes en la cuenca en su estado actual para llevar a cabo esta investigación se plantearon cuatro objetivos específicos el primero consiste en identificar los glaciers rocosos en la cuenca para lograrlo se compararon las geoformas con el inventario de la DGA 2015 realizando un reconocimiento de limitación de los glaciers rocosos retroalimentando este proceso con expertos y expertas en el área luego se procedió a clasificar las geoformas según su estado de evolución y se generaron las coordenadas centrales para su identificación el segundo objetivo específico buscó describir las características morfológicas de origen y actividad dinámica para lograrlo se identificó la orientación de las geoformas luego se clasificaron según su forma de macrorelieve se describieron sus formas de relieve y por último se describieron las formas topográficas asociadas a la dinámica glasio-morfológica el tercer objetivo por su parte se basó en caracterizar los glaciers rocosos según su morfometría e hidrología para esto se realizaron cálculos con altitud máxima y mínima cálculo de área cálculo de longitud máxima y ancho medio y por último el cálculo de volumen de hielo y agua equivalente por último en el cuarto objetivo se ilustró la glasio-geomorfología de la cuenca teniendo como base la información generada en los objetivos anteriores en síntesis esta metodología se basa en la adecuación de múltiples métodos ocupados por diferentes investigadores de la disciplina de esta forma posee una orientación descriptiva comparativa cuantitativa y analítica es importante destacar que la objetividad es parte de este proceso de reconocimiento y análisis de las geoformas de glasias de reposos a continuación se presentarán el primer resultado donde se identifican los glasias de reposos en esta cuenca se reconocieron un total de 23 glaciares de los cuales se han estimado 17 en estado activo y 6 en estado relicto también se reconocieron 4 glaciares cubiertos y 3 glaciares descubiertos que se muestran a partir de la base de datos de la Dirección General de Aguas del año 2015 esta variedad de tipología nos muestra como en la cuenca de la estrella hierba loca existen las 3 geoformas principales para identificar la existencia del continuum evolutivo y de la presencia del proceso de congelamiento y descongelamiento para continuar se exponen los resultados obtenidos para el objetivo específico 2 donde se analiza la morfología el origen y actividad dinámica de los glaciares rocosos para este análisis la totalidad de glaciares rocosos fue dividido en dos grupos según su origen definido a partir de morfología de esta manera los glaciares de origen glasigénico reúnen la primera tipología que sería los glaciares rocosos de valle en total se reconocieron 11 glaciares de este tipo y en pantalla podemos ver 5 ejemplos donde se observan sus características principales su forma de lengua lobulada bien formada que fluye en dirección de valle sus límites fácilmente distinguibles los cuales en la zona frontal se expresan como un talud escarpado que indica el avance de la geoforma y el estado de conservación de la misma además es posible presenciar los surcos en su superficie lo que indica la dirección de flujo en el segundo grupo que corresponde al origen criogénico se reúnen los glaciares rocosos de talud los glaciares rocosos lobulados de talud y los glaciares rocosos de terraplén o rampar protaluz para este grupo de origen criogénico fueron reconocidos 12 glaciares y en pantalla podemos ver dos ejemplos para cada uno las características que comparten entre ellos son tener su origen depósito de detritos gravitacionales que limitan coladeras escarpadas iniciando su formación en base a un abultamiento convexo en una zona de permafrost el cual comienza a moverse ladera abajo perpendicular al eje de valle para que luego aparezca una parte más plana que funciona como zona de depositación de detritos avalanchas o nieve para el tercer resultado específico se muestra a continuación los cálculos de morfometría e hidrología para las geoformas en primera instancia se presenta el análisis de la exposición solar tanto para la cantidad de glaciares como para su distribución de superficie si miramos la figura A se puede interpretar rápidamente la fuerte predominancia de las exposiciones hacia el cuadrante sureste suroeste dejando ver la clara relación genético-evolutiva que representa esta orientación para el desarrollo de glaciar rocosos en el caso de la figura B se observa que la concentración de superficie se encuentra hacia la zona sur, sureste y este si sumamos las áreas que se muestran en el gráfico nos da un total de 1,2 kilómetros cuadrados lo cual representa un 61% del total de la superficie de los glaciar rocosos estudiados mientras que hacia la exposición oeste se destaca un total de 0,68 kilómetros cuadrados lo que equivale a un 35% del total en síntesis casi la totalidad de las áreas glaciares rocosas de la cuenca de la hierba loca se encuentran expuestas hacia el oeste sur sureste y este concentrando un 96% del total de estas críoformas en segunda instancia se presenta el análisis de la distribución altitudinal donde debemos tener en cuenta que la cuenca de la hierba loca abarca de 1,300 a 5,340 metros sobre el nivel del mar en el gráfico se presentan los 17 glaciar rocosoactivo y su rango altitudinal que varía entre los 3,204 a 4,180 metros teniendo como límite inferior y superior al glaciar rocoso 5 y al glaciar rocoso 15 respectivamente en este sentido podemos ver claramente el cinturón altitudinal de aproximadamente mil metros que se forma en base a la disposición de estas geoformas también podemos darnos cuenta que las glaciares rocosos activos se distribuyen altitudinalmente en un rango bastante específico el cual puede estar asociado a múltiples factores que podrían ser investigados en mayor profundidad en el futuro por último en el cálculo de la hidrología estimada se aplicó la fórmula de Chen Yomura para obtener el espesor y volumen de hielo estimado considerando una proporción de 50% de hielo biseguimento en base a barge y una densidad de hielo de 0,9 gramos por centímetro cúbico a partir de estos resultados se puede concluir que existe una relación directa entre el espesor y el volumen de hielo estimado para los cuales el cálculo total acumulado nos indica la teórica existencia a 0,129 kilómetros cúbicos de hielo lo que equivale en agua en estado sólido a 0,116 kilómetros cúbicos y su potencial contenido en estado líquido correspondería a 11.600.000 metros cúbicos o 11.600.000 millones de litros estas cifras nos indicarían claramente el potencial híbrico teórico de la cuenca gracias a los glaciares rocosos por último se presenta el resultado del cuarto objetivo específico donde se realizó donde se realizó un mapeo de la glacia geomorfología de la cuenca a modo de síntesis en cuanto a esta geomorfología se puede identificar en primera instancia de forma general la predominancia de roca expuesta y numerosos procesos asociados a la gravitación como formación de conos gravitacionales también se denota que estamos en presencia de un vallofluvio glacial por un cauce de estero estrecho y en algunos tramos casi inexistente su alimentación proviene principalmente de los glaciares descubiertos sin embargo también es posible identificar el aporte de los glaciares rocosos debido a la presencia de vegas de montaña y vegetación asociada a quebradas estacionales en cuanto al ambiente glacial podemos reconocer los tres glaciares descubiertos y cuatro glaciares cubiertos además de los circos glaciales asociados a estos o a otros microvalles subyacentes para finalizar el ambiente periglacial por su parte muestra en color morado los glaciares rocosos los cuales se distribuyen de forma más extendida en la cuenca y se muestra también las morfologías de estos como taludes crestas y surcos para terminar las principales conclusiones a las que se llegó en esta investigación son las siguientes en la cuenca podemos encontrar las cuatro clasificaciones de glaciares rocosos la exposición de estas geoformas se orienta en su totalidad desde el oeste sur al este la diferencia altitudinal de los glaciares rocosos activos nos indica la existencia de un cinturón de mil metros donde se puede asociar a potencial existencia de permafrost de montaña además se concluye que en base a los cálculos teóricos sobre el aporte hídrico este tiene potencialidad considerando como base la morfometría de las geoformas por último el mapeo de la geomorfiología de la cuenca evidencia que en el hierba loca existe un sistema complejo y variado de ambientes geoformas procesos y expresiones de esto de este modo y en base a todo lo expuesto es que se dieron por logrados todos los objetivos específicos y por consiguiente el objetivo general planteado en este trabajo muchas gracias por su atención hola mi nombre es Jorge Hernández soy miembro del laboratorio de glaciología del centro de estudio científico ubicado en la ciudad de Valdivia y en conjunto con Pablo Pared y Camilo Muñoz queremos presentar el trabajo desarrollado hasta la actualidad desde el año 2013 en adelante en la cuenca alta del río Olivares vamos a limitar nuestro trabajo en los resultados obtenidos en el balance de masa a través del método geodésico en tres glaciares específicos de la zona para sintetizar nuestro trabajo y limitar nuestro contenido en esta presentación bueno primero vamos a hablar de un enfoque general con trabajos desarrollados en la zona hablar sobre el área de estudio en específico la climatología local el método desarrollado para obtener nuestro resultado y las conclusiones de esta misma respecto a los trabajos desarrollados en la zona me voy a marcar en tres principalmente dos de ellos de carácter más regional como son los desarrollados por Matías Brown y Michael Sem y que en ambos se pueden observar que existe una tendencia negativa según lo 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 obtenido en su comparación tanto en la cordillera de los Andes como en Chile central respecto al tercer trabajo que que se enmarca en este primer enfoque general es lo desarrollado por David Faría que hace un contraste del año 1955 hasta el año 2013 y me me enfoco principalmente en esta figura porque detalla los cambios detectados en los glaciares que son parte de la cuenca alta del río olivario y en ello se puede observar claramente una tendencia negativa de pérdida tanto areal como volumétrica en cuanto a la zona de estudio que se desarrolla en nuestro trabajo esta se se ubica principalmente en la región metropolitana el rango altimétrico de la zona varía desde los 3700 5600 metros sobre el nivel del mar y la estimación del balance de masa a través del método geodésico se desarrolla en estos tres glaciares principalmente como son el glaciares olivares alfa glaciares paloma norte y olivares beta arealmente su superficie varía desde un kilómetro cuadrado aproximadamente como es el glaciares paloma norte y con una superficie máxima como es lo que tiene olivares beta y aproximadamente cubre 7.8 7.9 kilómetros cuadrados en cuanto a la climatología local esta parte de la presentación bueno hablamos de principalmente del ciclo anual de precipitación y temperatura temperatura ya estos con datos observados desde el explorador climático del CR2 y la gráfica sintetiza muy bien lo que sucede en la zona o sea y claramente o sea la tendencia de temperatura obviamente disminuye hacia el periodo invernal con su pique mínimo en este caso de temperatura en julio y que comienza a aumentar paulatinamente hasta el periodo estival y de caso contrario lo que sucede con las precipitaciones donde su máxima tasa ocurre en el periodo invernal el periodo desde junio hasta agosto aproximadamente pero en particular si bien esa es la tendencia regional hay algo sostenible que se ha manifestado desde el año 2011 hasta el 2019 como es este déficit en las precipitaciones en Chile Central y se observa claramente en esta gráfica donde se demuestra a través de esta escala de colores como ha disminuido la precipitación desde el año 2011 a 2019 como dije anteriormente fenómeno que es conocido históricamente y bautizado como el periodo de mega sequía y esto es muy importante porque este periodo influye directamente en los resultados finales de nuestra estimación de balance de masa y cambio de elevación detectado en estos glaciares en específico de Chile Central otro ítem importante es lo que se relaciona con la isoterma cero aquí vemos como esta ha variado desde los últimos 20 años significativamente o sea si comparamos este periodo de enero a lo que se vivía el año 2000 versus el 2020 vemos que significativamente la isoterma cero ha variado en una buena cantidad de metros y esto va a influir directamente la estimación del balance de masa hay que tener una relación muy importante entre lo que está sucediendo climatológicamente con en la zona con los resultados obtenidos a través de nuestros cambios en este caso de modelos digitales de elevación obtenidos a través de nuestras mediciones ahora nos vamos a referir a las variaciones areales que también bueno esto también o sea a la vez como han variado las precipitaciones y la temperatura de la zona también esto ha influenciado en la variabilidad areal de estos glaciares y observamos desde el año 2000 en adelante como han variado significativamente las pérdidas de hielo en la zona vemos que en el año 2000 tenían un pique máximo como en el caso del glaciar olivares beta de 10.6 kilómetros cuadrados y que a la fecha hoy en día al 2020 se observa o 2019 se observa una pérdida significativa para obtener nuestros resultados nos vamos a limitar a esto ya en la parte metodológica los resultados fueron obtenidos a través de mediciones con un láser aerotransportado un sistema liar que está que está integrado por un sistema láser una unidad inercial GPS doble frecuencia y además como adicionalmente una cámara fotográfica con una cámara termal esto se monta sobre una plataforma aérea en este caso un helicóptero que cumple con todas las condiciones ideales para desarrollar las mediciones en esta zona tan complicada como la zona cordillera en cual se enmarca este trabajo ya de los resultados mismos podemos una vez determinados los modelos digitales de elevación en este caso de dos periodos periodos 2019 2013 se hace el contraste de ambos modelos a una resolución de 5 metros estos cambios detectados nos van a determinar los datos de topografía superficial de los cambios de elevación en este caso la figura que se observa a la izquierda relaciona con los cambios detectados en la zona de roca que van a ser primordiales para determinar la incertidumbre de nuestros resultados en la zona glaciar las tasas máximas están alrededor mejor a los 0.5 metros en los resultados a detectar frente a los resultados mismos de estos cambios de elevación aplicando una densidad X esta densidad X me refiero a la densidad que está al momento de realizar la medición estas mediciones son realizadas principalmente a finales del periodo estival aproximadamente a finales de marzo por lo tanto la densidad que se ocupa en esa zona es una densidad aproximada de 0.8 promedio ya esta tabla detalla muy bien los resultados obtenidos en esta variación donde la tasa máxima de variación para el periodo de 9.2 en este caso metros de diferencia que lo que se ven en el glaciar de olivares alfa y a nivel de tasa en el balance de masa geodisico aplicando la densidad de hielo se obtiene un balance de masa desde los 0.6 a los 1.2 metros en este caso siempre a la pérdida conclusiones generales del trabajo bueno en pos del tiempo o sea como siempre dije y menciono muy bien el tema de la densidad y aquí esto influye directamente en la estimación del balance de masa en este caso geodésico además de condiciones locales las condiciones locales como ha variado desde el año 2013 al 2019 en cuanto a los penitentes el exceso de agua en la superficie bueno también tiene que ver con la validación in situ de los modelos generados o sea mediciones con en este caso mediciones GPS y el traslape de zona roca en común es muy importante a la hora de establecer un buen dato base para la estimación de estos cambios y en general y eso es muy importante que prevalece en todos una tendencia negativa a la pérdida en las tasas registradas en la totalidad de los glaciares y todos se encuentran influenciados y condicionados por las condiciones meteorológicas particulares que existe cada año así que eso es muy importante y algunas conclusiones generales que podemos sacar del trabajo en sí así que muchas gracias nos estamos viendo así que en la próxima presentación para todos así que hasta luego hola a todas y todos mi nombre es Felipe Fuentes y junto a Pablo Lea Cecilia Donoso José Luis y Fuentes Miguel Ortiz Roberto Merino Sandra Huerta Felipe Coloma somos del Servicio Nacional de Geología y Minería y junto a Oriol Monserrat del Centro Tecnologista de Telecomunicación de Cataluña les presentaremos los estudios preliminares gravimétricos y de insert de crioformas en el río Hurtado Chile este estudio se enmarca dentro del mapa hidrogeológico de la cuenca del río el cual está realizando la unidad de hidrogeología del servicio a escala 1.250.000 en la cuenca del río de Marí en ella queremos ilustrar la piezometría del año 2021 así como diagramas de Piper y Strip para muestras desde el 2018 al 2021 y queremos presentar un modelo conceptual de la cuenca donde se incluye el balance hidrológico dentro de este balance hidrológico se busca determinar el aporte de agua de las crioformas y es así como nace este estudio para ello queremos realizar estudios de la geología de la geomorfología de la hidrogeoquímica tanto de elementos mayores menores trazas de isótopos de euterio oxígeno de dinservente de fermetría de radar gravimetría y topografía de detalle con drones el área de estudio se ubica en la cuarta región del Coquimbo en la cuenca del río Limarín y en la parte alta de la subcuenca del río Gustavo en esta subcuenca tenemos presentes varias crioformas dentro de ellas un glaciar blanco un glaciar rocoso de bastantes dimensiones y que tiene varias estructuras y varias formas en su superficie de flujo otras crioformas menores como morrenas que también presentan algunas estructuras de flujo y en la parte del viento ya tenemos sectores de morrenas asociadas a las últimas glaciar este glaciar roco se ubica en el país del ternero y este otro morreno se ubica en la quebrada amarilla tenemos un mapa litológico de la cuenca del río Limarín realizado por Sendegiomín el año 2019 el cual presenta la geología principal asociada de acuerdo a su litología y es posible observar que para la subcuenca del río Hurtado tenemos rocas intrusivas dejando desde el paleozoico y con minuceno aproximadamente también se observan rocas volcánicas con intercalaciones sedimentarias estos polígonos de colores morados así como rocas sedimentarias los polígonos de color naranjo y se observan también sedimentos asociados tanto como a las últimas clasesiones como a los depósitos fluviales nacientes del río Hurtado buscando la gravimetría quería mencionarte que un método de prospección geofísica que permite realizar diferenciación entre cuerpos a través de sus densidades con esto se pueden correlacionar anomalías gravimétricas con extensiones límites y profundidades de cuerpos geológicos la gravedad se midió con un gravímetro relativo de 0,001 miligal de resolución se realizaron cuatro perfiles con estaciones separadas casi un perfil más o menos norte-sur en el sector del ternero otro perfil de orientación noroeste sur-este en el sector de la quebrada amarilla y dos perfiles uno aproximadamente esto-este y otro aproximadamente norte-sur en el sector del viento en esta parte solamente presentaremos el perfil norte-sur además se utilizó un GPS diferencial para mejorar el posicionamiento del gravímetro que alcanzó errores centimétricos en su posición en esta figura vemos también los puntos amarillos que corresponden a muestras hidrogeoquímicas que se han tomado en todo el área de estudio y también se observan dos estaciones o maestreadores de precipitación ubicados a 4.600 metros acá en el sector del ternero y en el sector de quebrada amarilla también ubicados a 4.200 metros lo otro que se observa en esta figura son estos polígonos verdes que corresponden a las crioformas que están en el inventario de glaciares de la VGA en este sector de acá tenemos el único glaciares blanco en toda el área de estudio y el resto corresponden o a glaciares de roca o a glaciares menores o a otro tipo de crioformas asociados a los taludes o a los valles del área de estudio en el sector del ternero que se ve en esta fotografía se realizó la gradimetría en esta morrena que se ve acá en este color más naranjo oscuro asociado a esta lagunita y a este glaciares que presentaremos un póster también sobre el rápido derretimiento de este glaciares que se ve en esta fotografía en el perfil caribimétrico que se realizó acá en el ternero es posible observar dos unidades una con una densidad de aproximadamente 0,95 gramos por centímetro cúbico asociado a la crioforma que estamos viendo y bajo esta otra otra unidad con una densidad de aproximadamente 2 gramos por centímetro cúbico asociado a una morrena más antigua y un background o una roca base con una densidad clásica de roca de 2,67 gramos por centímetro cúbico para el sector de quebrada amarilla se realizó un perfil que va en el fondo atravesando toda la crioforma presente en este sector que también tiene una una lagunita en su parte más alta y en ella podemos ver también una densidad de 0,95 para la crioforma asociada más o menos como entre 100 y 200 metros de espesor para una morrena antigua asociada como 2 gramos por centímetro con espesores más grandes que alcanzan hasta 800 metros y también se observan otro tipo de morrenas más recientes con una densidad menor de 1,75 y otros cuerpos de roca con una densidad mayor a la del background probablemente asociada a zonas de alteración o zonas que poseen una mayor densidad finalmente para la bajada el viento para el sector del viento donde también tenemos la laguna y tenemos hospedales y cursos de agua superficial asociados a ella podemos ver de que tenemos también las morrenas antiguas con un espacio de aproximadamente de 300 metros tenemos depósitos aluviales en amarillo una densidad de 2,4 gramos por centímetro y a la derecha del perfil tenemos un acuífero sedimentario es decir agua alojado en sedimento probablemente asociado como a depósitos fluviales del naciente del río Hurtado con una densidad menor de 1,5 gramos por centímetro público por otra parte tenemos la metodología del DINSA que se traduce como interferometría diferencial de radar de apertura sintética esta tecnología consiste en satélites que tienen radares los cuales van orbitando en torno a la tierra por lo tanto van sacando imágenes continuas con días de diferencia en el cual esta tecnología partió más o menos en los años 90 y han ido aumentando los tipos de satélite con distintos tipos de bandas así como la cantidad de satélite nosotros acá estamos ocupando los tipos Sentinel 1A y 1B que salieron en órbita aproximadamente entre 2013 o al menos 2014 y que hasta el día de hoy siguen en operación y que ya no están dando estos resultados que se pueden descargar de forma gratuita la imagen la metodología yo no soy experto en DINSA pero para mencionarle un poco a los que no la conocen corresponde a un AS o un rayo que en el fondo llega hasta la superficie rebota y lo lee en el satélite y al pasar nuevamente por el mismo punto vuelve a lanzar este rayo y se pueden detectar las diferencias en las ondas que están llegando al radar esas diferencias pueden ser porque se está moviendo tanto en horizontal como verticalmente o también pueden darse condiciones como la atmósfera o ruido de imagen por lo tanto uno debe hacer un análisis de varias escenas para ver en el fondo la perseverancia que tienen esta diferencia en estos puntos o si es que son ruido o algún otro error luego que uno hace esta limpieza de los datos puede llegar finalmente a mapas de velocidad horizontales que son estos que se ven acá abajo o también mapas de desplazamiento en la vertical ya estos dos tipos de productos se pueden alcanzar con el INSERY por lo tanto tienen múltiples usos para detectar y para medir o para cuantificar cualquier tipo de movimiento que esté pasando en la superficie en ese sentido es una gran ayuda para poder detectar los glaciales de roca que sabemos que tienen movimiento estamos en una etapa inicial del análisis del INSERY en particular estamos analizando los interferogramas y en ellos podemos ver la persistencia del del dato es decir de ver si que se tiene solamente ruido o hay zonas donde es posible detectar ya movimientos y podemos correlacionarlo eso con los inventarios que estamos realizando nosotros con el mapeo geomorfológico o con el inventario de GIA en este caso se presentan estos tres interferogramas porque son los que se seleccionaron que tienen menor ruido tienen las zonas como más definidas si se fijan en su nombre está la fecha entre las dos imágenes que se compararon el segundo número corresponde a la diferencia en metros en la distancia entre ambas imágenes dado que el radar no pasa siempre por el mismo lugar tiene una pequeña diferencia tanto en la vertical con la horizontal en la forma vectorial y esta es la diferencia horizontal y también en el tiempo la cantidad de días la diferencia que hay entre una imagen y otra también podemos ver de que la escala va como es una onda desde menos pi a pi pasando por el cero y en general se tienen imágenes con poca diferencia de días entre 24 y 48 días hacemos un zoom de los interferogramas que mostramos y los comparamos con las crioformas tanto definidas como por la DGA como las que estamos definiendo en nuestro estudio vemos de que las zonas por ejemplo del glaciar de roca del ternero que está acá así como los glaciares de roca de protalus o de rampart o asociados como las laderas también en el sector del ternero o como el glacer blanco ubicado aquí en el al sur del glaciar de roca son aquellos que presentan una mayor persistencia del del dato finalmente del 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 interferograma mostrando que esto se puede asociar también a una mayor velocidad o mayor desplazamiento de estos cuerpos como conclusiones de este estudio podemos decir que los perfiles gradimétricos modelaron la geometría de los depósitos glaciares y determinaron una potencia entre 250 a 300 metros para depósitos morrénicos y una espesor entre 40 a 70 metros para los glaciares de rojo o las crioformas que se han observado la interferometría diferencial de radar detectó movimiento en algunas tres formas observándose que la mayor persistencia ocurre en el glacial de roca ubicado en la quebrada del ternero posiblemente asociado a una mayor inclinación y volumen del depósito así como al hecho de que su circo glacial se abre hacia el sureste lo que implicaría un mayor contenido de hielo interno producto de una ablación más lenta comparada con otros valles orientados hacia el norte estos datos junto a la caracterización geológica la hidrogeoquímica isotópica y el análisis de la variación de volúmenes de los depósitos criogénicos mediante modelos de elevación realizados con drones nos permitirá estimar el contenido de hielo de los depósitos y el valor de su aporte a la recarga del sistema hídrico del río Hurtado como trabajos futuros para estos estudios queremos determinar la diferencia de modelos de elevación digital obtenidos mediante el drone y GPS diferencial ya tenemos vuelos para la quebrada amarilla el glaciar de roca del ternero y la morrena del valle del viento queremos también analizar la evolución hidrogeoquímica isotópica del agua y queremos ver la posibilidad de cooperación con CEASA para realizar perfiles de tomografía resistiva y eléctrica dado que nosotros no contamos con ese instrumento y ha dado buenos resultados para poder hacer esta geofísica sobre los glaciar de roca así determinar el contenido de hielo en las criofotas algunas de las referencias utilizadas y muchas gracias acá parte del equipo que ha trabajado tanto en terreno como en gabinete para preguntas hola a todas y todos mi nombre es Claudio Bravo yo les voy a mostrar este trabajo que ha sido parte de mi doctorado en la Universidad de Leeds este trabajo es una estimación del balance de masa superficial futuro en campo de hielo junto a algunas estimaciones de aumento de contribución al aumento a nivel del mar asociado a estos cambios futuros ¿qué sabemos de esta zona en términos climáticos? básicamente es que hay una tendencia regional de calentamiento que se ha estimado en Patagonia y que obviamente va a tener implicancias en ambos campos de hielo también hay unos cambios asociados a la acumulación de nieves sobre los campos de hielo que en este caso es una respuesta más heterogénea y que va a depender de la estación del año que se analice o de la vertiente del campo de hielo que se analice por ejemplo en otoño se estimó que existe un mayor aumento de la acumulación nival en el lado oeste del campo de hielo sur y esto podría tener algunas implicancias y podría explicar los balances de masa geodésico más neutros o incluso positivos que se han estimado para algunos de estos glaciares como se ven en esta figura no obstante esta respuesta más heterogénea que se ha definido en los campos de hielo el consenso de todos estos balances de masa geodésicos que se muestran aquí más otros recientemente publicados es que ambos campos de hielo están perdiendo masa en respuesta principalmente al aumento de las temperaturas ¿qué pasa para el futuro? el modelo que se usó aquí muestra también un aumento de las temperaturas hasta el año 2050 lo cual obviamente va a tener implicancias en el balance masa superficial de ambos campos de hielo la idea un poco de este trabajo es cuantificar este cambio en el balance masa asociado a estos cambios climáticos bajo estos dos escenarios como les decía se ocupó este modelo regional que es un downscaling dinámico del modelo MPI que está descrito en el trabajo de Dennis que es uno de los coautores también de este trabajo bueno estas son las características se tienen datos diarios a 10 kilómetros de resolución espacial para dos escenarios y el periodo histórico estos son los pasos que se realizaron para obtener las salidas de este modelo y también la comparación con otros datos grillados se usó MPI y esto está descrito en el trabajo de Dennis básicamente porque es el modelo que mejor representa las características climáticas de gran escala en el pacífico sureste y los escenarios es porque el escenario más pesimista es el que más cercano a las emisiones actuales que se ha estimado y la elección del escenario más optimista es porque es el más cercano a las metas establecidas en el acuerdo de París que al parecer son insuficientes bueno las salidas de este modelo a grosso modo se usaron como input para un balance de energía que es bastante estándar por ejemplo para estimar los flujos turbulentos el típico bulk approach y también se utilizaron las salidas de la precipitación total para estimar la acumulación nival sobre ambos campos de hielo y esto se realizó con distintos métodos de partición lluvia-nieve este es el resultado principal de este trabajo es básicamente la serie de tiempo de balance masa superficial para ambos campos de hielo la área verde que ustedes pueden ver es los balances de masa geodésico que se han estimado y que en el caso de campo hielo norte son bastante cercanos al balance de masa superficial modelado con estos datos en el campo hielo sur vemos que hay una mayor diferencia una diferencia bastante grande y esta diferencia se atribuyó a la importancia de la ablación frontal como mecanismo de pérdida de masa en el campo hielo sur y que no se puede no está incluida en la modelación superficial del balance masa para el futuro vemos que hay una reducción en el balance de masa bajo los dos escenarios en campo hielo norte y esto ya implica una predominancia prácticamente total de balance de masa negativo hasta el año 2050 en campo hielo sur también vemos una disminución del balance de masa en este orden de valores pero en términos de valores medios todavía se estiman que los balances de masa superficiales van a ser positivos en cuanto a las componentes aquí están separadas las series de tiempo por componente vemos que hay una disminución de la acumulación que no es tan importante pero si vemos que hay un aumento importante del derretimiento y que esta sería la causa principal de la disminución del balance de masa superficial que habíamos estimado anteriormente bueno con estos datos se estimó la pérdida de masa de hielo proyectada hasta el año 2050 aquí se ocupó esta aproximación del escalamiento de área-volumen estos son los datos iniciales que se utilizaron de área y de volumen por lo tanto esto empieza a partir del año 2011-2012 pero para tener una figura más completa hicimos una asunción relacionada a la ablación frontal y es básicamente una asunción de orden cero en que la ablación futura la ablación frontal futura va a ser igual a la ablación del pasado y cómo se obtuvo esto básicamente siguiendo el método de Marius Schaffer en sus papers en que se estimó que la diferencia entre los balances de masa geodésica y los balances de masa superficiales modelados con datos climáticos es se asume que es la ablación frontal en Campo Yolo Norte obtuvimos este valor que es bastante cercano al estimado por Minowa en este paper recientemente publicado y en Campo Yolo Solo obtuvimos este valor que está en el rango de lo que estimó Schaffer en su paper pero sobreestima mucho lo estimado por Minowa en su trabajo aquí obviamente el trabajo de Minowa es mucho más robusto en su estimación y por lo tanto mucho más cercano a las condiciones reales de la ablación frontal si yo ajusto los valores del balance de masa a la ablación frontal estimado por Minowa esto implica una reducción del balance masa superficial en el campo de hielo sur de 1.5 lo cual es totalmente factible pensando en la gran incertidumbre que tenemos en determinar la acumulación de nieve que depende mucho del método que se ocupe para estimar la acumulación así como también del modelo y los datos que se utiliza bueno no obstante se hizo una estimación de de la pérdida de masa en gigatones aquí está la suma de ambos campos de hielo para los dos escenarios y también se compara con las estimaciones ya en un periodo que se traslapa con las proyecciones así que bueno básicamente las proyecciones siguen el camino las estimaciones actuales siguen el camino con el peor escenario que en los primeros años muestra menos pérdida de masa pero a largo plazo muestra hasta el año 2050 muestra una mayor pérdida que es lo esperable para el peor escenario en términos de contribución al nivel del mar nosotros estimamos este rango de valores para ambos campos de hielo que es el mismo rango de valor que estimó CEM para todos los Andes del sur lo cual implica que para el futuro se espera un mayor aumento del nivel del mar por el derretimiento y la pérdida de masa de los glaciares en ambos campos de hielo también las tasas anuales que se muestran aquí son valores mayores a los estimados en general valores mayores a los estimados para el siglo XX y desde la pequeñidad del hielo también es un poco mayor al valor que proyectó Mario Schaeffer en su trabajo de campo hielo norte que básicamente tenemos un aumento de la contribución de la pérdida de masa de los glaciares de ambos campos de hielo al nivel del mar hay una serie de retroalimentaciones que no están incluidas en esta modelación como el cambio del área de cobertura de material detrítica que puede aumentar o disminuir el derretimiento la presencia de lagunas supraglaciares que también generan cambios locales en los flujos el aumento del área de Núnata que también genera cambios locales de albedo pero una relación importante es la que existe entre la velocidad del hielo y las fluctuaciones de la temperatura del aire y esto se explica porque hay mayor temperatura del aire hay mayor derretimiento y este input de agua llega hacia la base y aumenta la velocidad esto genera un potencial feedback positivo en que el derretimiento podría desencadenar un aumento de la ablación frontal estos mapas muestran las tendencias futuras solo del derretimiento y podemos ver que glaciares que ya muestran más pérdidas importantes de masa son aquellos glaciares en que a su vez tienen importantes tendencias grandes mayores de aumento del derretimiento como en Campo Hielo Norte glaciares de Estef y Acolado y también algunos glaciares en Campo Hielo Sur que muestran mayor derretimiento y mayores pérdidas estimadas con el método geodésico bueno como conclusiones durante el periodo histórico tenemos que hay una concordancia entre los balances de masa geodésico y los balances superficiales ambos son negativos lo que implica que la señal climática en Campo Hielo Norte es más fuerte que en Campo Hielo Sur donde tenemos esta discrepancia en ambos Campo Hielo se va a reducir el balance de masa superficial bajo los dos escenarios las pérdidas de masa continuará y posiblemente depende un poco de la ablación frontal va a aumentar también aún tenemos mucha incertidumbre en la acumulación y necesitamos mayor certeza en estos números para que las proyecciones sean mejores obviamente y también hay una serie de feedback que no están incluidos en esta modelación pero que pueden afectar obviamente la respuesta del balance de masa superficial y todos estos chicos pueden ser objetos de estudio en el futuro bueno muchas gracias por su atención hola a todos soy Constanza Espinosa cofundadora y directora de diseño medios y editorial de fundación glaciares chilenos y estoy aquí para presentarles el trabajo de la fundación en temas de educación y protección de glaciares en el marco por supuesto de la sociedad chilena de la criosfera 2021 a modo de resumen los autores que participaron en el trabajo de esta presentación y de la fundación tienen que ver principalmente con el equipo directivo y cofundador Felipe Espinosa Constanza Espinosa que les habla y Nicolás González y también al equipo coordinador de cada uno de los departamentos Paulina Jiménez Erasmos y Fuentes René Hernández José Pinedo y Hans Fernández como pueden ver hay una gran variedad de profesiones en cada uno de ellos lo que nos permite trabajar de manera completamente holística el trabajo de divulgación científica y educación ambiental que realizamos los temas a tratar en la charla a modo de resumen también cómo nace la fundación de ser chilenos cuáles son las principales afectaciones a los glaciares de nuestro país cómo hacemos divulgación de estas problemáticas cuál es la importancia de la educación ambiental y la divulgación científica qué acciones hemos realizado en estos dos años de difusión qué hemos aprendido también del vínculo con nuestro público qué queremos lograr con la divulgación científica y la educación ambiental y cuáles son nuestros próximos desafíos como fundación entonces para partir cómo nace Fundación Laciares Chilenos y cuál es su propósito este proyecto nace en 2017 como un espacio donde se difunde la belleza de los glaciares chilenos el crecimiento y la buena recepción de la gente principalmente en Instagram y en el sitio web sumado a la comprensión de la problemática existente de desprotección de los glaciares en nuestro país nos motivó a formar la Fundación del año 2018 actualmente la Fundación está integrada por 38 colaboradores que trabajamos todos de manera completamente voluntaria y provenimos también de diversas especialidades lugares del país incluso del extranjero unidos por la motivación de la protección y amor a los glaciares nuestro trabajo se centra en estos principales ejes de acción proteger visibilizar educar investigar y vincular y tenemos nuestras diferentes también áreas de trabajo o departamentos que les mencionaba antes está diseño y medios editorial que trabaja todo el aspecto de diseño tanto interno como externo de la Fundación la comunicación con la gente las campañas educativas el diseño y las infografías también con los datos relevantes en editorial también todo lo que es el contenido del sitio web en educación tenemos también las charlas y los cursos en ciencias de la criósfera todo lo vinculado a investigación también en temas de glaciares jurídico también en el espacio legislativo que nos ayuda a comprender también la protección de los glaciares y un área comercial que principalmente ve temas de alianzas también con otras organizaciones el público objetivo entonces hombres y mujeres de todas las edades también de todos los países si bien nos enfocamos en Chile tenemos también un público extranjero cada vez más creciente colegios y universidades organizaciones ambientales deportistas autos y comunidad científica que de hecho es precisamente por lo que estamos aquí hoy en la sociedad chilena de la criósfera el estado actual de los glaciares chilenos tenemos como ya pueden saber más de 24.000 glaciares distribuidos de norte a sur en todo el territorio nacional el 80,5% de los glaciares de Sudamérica se encuentran en nuestro país y el 11% de los glaciares del mundo también están en Chile el 70% de la población de Chile se abastece del agua proveniente de glaciares 46% de los glaciares solamente se encuentra en áreas protegidas es decir que tienen algún grado de protección y 15 años se han tramitado distintos proyectos para proteger los glaciares en el Congreso de Chile ¿cuáles son hoy las principales afectaciones de los glaciares chilenos? como ya pueden saber el cambio climático la minería y actividades productivas y las hidroeléctricas ¿cómo hacemos entonces divulgación de estas problemáticas y ayudamos en la educación sobre los glaciares? tenemos principalmente nuestros medios de difusión masivo como Instagram Facebook Twitter y nuestro sitio web hacemos el diseño y también realizamos el contenido de distintas campañas informativas sobre glaciares artículos sobre temas de criósfera en general en nuestro sitio web a eso se le suman también lugares fotovalerías noticias más contingentes fotografías de glaciares como registros realizamos también charlas y cursos sobre temas específicos de glaciares y también el vínculo con la naturaleza y entregamos un boletín glaciar mensual con información sobre glaciares nuestros últimos artículos noticias etcétera aquí pueden ver también en a modo general nuestro Instagram nuestro sitio web como pueden ver la parte de diseño de cómo entregamos la información es muy importante porque también depende de cómo uno le entrega la información es cómo la gente la hace propia Facebook y Twitter también que nos ayudan ahí a difundir nuestro contenido ¿cuál es la importancia entonces de la educación ambiental y la divulgación científica? tenemos estos principales puntos comprender la importancia de los glaciares empoderar a las comunidades generar educación ambiental desde la niñez y desde edades tempranas en la formación curricular y movilizar a la gente a actuar generar cambios desde también sus propios hábitos y desde sus territorios ¿qué acciones hemos realizado en estos dos años de difusión? ahí también pueden ver un resumen de nuestras principales actividades estas actividades que son del 2020 como se puede ver la mayoría corresponden a las actividades que son online por el tema de la pandemia pero pudimos realizar algunas actividades en terreno también principalmente son campañas de difusión seminarios conversatorios charlas entrevistas cursos y también diferentes alianzas y diseño de infografía con información relevante sobre los glaciares ¿qué acciones hemos realizado en estos dos años de difusión? construir una comunidad de más de 100.000 seguidores en todos nuestros medios publicar más de 100 artículos en nuestro sitio web más de 1000 fotografías de registros de glaciares más de 50 campañas educativas más de 20 charlas educativas y por último pero no menor un acuerdo de divulgación científica con la Universidad de Magallanes y Centro de Investigación Gaia Antártica que nos permite entregar contenido de glaciares antárticos ¿qué hemos aprendido del vínculo con nuestro público objetivo? que existe un gran desconocimiento de la cantidad de glaciares que hay hoy en día en Chile pero en contraste cada vez hay más personas interesadas a aprender sobre el tema las personas que más conocen la importancia de los glaciares también son las que han tenido la oportunidad de verlos en persona existe un mayor interés en cuidar la naturaleza y proteger los glaciares también nos ha permitido aprender y entregar conocimiento sobre el ciclo del agua y sobre distintos ecosistemas al vincularnos con otras organizaciones que también las comunidades cada día se empoderan más de las problemáticas de sus territorios y que existe una mayor demanda social para que los glaciares estén protegidos a nivel legislativo ¿qué queremos lograr con la divulgación científica y educación sobre los glaciares chilenos? estos principales tres puntos incentivar acciones individuales de cuidado ambiental entender que también las acciones personales que realizamos son importantes y afectan la naturaleza y a los glaciares motivar el trabajo en comunidad para proteger los territorios y por supuesto entregar conocimiento sobre los glaciares a todo público ¿cuáles son nuestros próximos desafíos como fundación? entregar conocimiento glacial pero esta vez también en terreno difundir y conocer en mayor profundidad las problemáticas socioambientales de las comunidades fortalecer el vínculo con nuestra comunidad y por supuesto fortalecer el vínculo con la academia y los científicos razón por la cual estamos hoy presentes en este encuentro les dejo con un mensaje final de la fundación que transmite un poco nuestra motivación y como nosotros esperamos realizar nuestro trabajo la necesidad de proteger la naturaleza es urgente y los desafíos son grandes pero el espíritu colectivo para lograrlo es mayor como fundación creemos completamente en generar vínculos y alianzas y que el trabajo de entrega de información de educación ambiental y de divulgación científica sea completamente colaborativa con los diferentes gentes ya sea la sociedad civil las organizaciones educación instituciones educacionales y por supuesto la academia y la ciencia muchas gracias muchas gracias por su atención ahora dejo el espacio para preguntas o comentarios que se no 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 Gracias por ver el video.